Mimos de San Valentín. Miles de personas se besaron en la plaza central de la capital mexicana para batir el récord Guinness. Querían vencer a Londres, donde el año pasado 16.000 parejas se besaron simultáneamente. Si es una contestación muy clara de qué tipo de país queremos. Un país libre, un país respetuoso y sobre todo un país feliz, que no se tenga que esconder para besarse, para tocarse. Fuerte alusión al reciente intento del alcalde de la muy católica ciudad de Guanajuato de castigar los besos en público con prisión por considerarlos ofensivos. También se abordaron temas como la violencia doméstica y el machismo. Queremos que nos besen todos los días. Queremos que cuando nos ponemos enfrente del televisor y esté el fútbol, no nos digan, chiquita, chiquita, haz para allá. Al caer la noche, 40.000 personas lograron convertir la ciudad en la nueva capital mundial del beso. Tras la legalización del aborto en 2006, México se afirma como uno de los países más progresistas de América Latina.